Tras las últimas afirmaciones del Ejecutivo extremeño, la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura afirma a través de nota de prensa que en los últimos ocho años, en los tramos del tren de alta velocidad que se están construyendo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se han invertido 640 millones de euros. Solo durante el año pasado, recuerdan los socialistas, se invirtieron un total de 157 millones de euros. Los socialistas extremeños se muestran sorprendidos ante lo que califican como el radical cambio de actitud del presidente de la Junta, José Antonio Monago, ya que ninguna de estas inversiones le parecieron suficientes y ahora, cuando el Gobierno está en manos de su partido político, se muestra satisfecho con cero inversiones en el tren de alta velocidad de Extremadura. Por otro lado, el PSOE de Extremadura está a la espera de conocer los presupuestos que el Gobierno de Rajoy destinará este año 2012 para la alta velocidad en la región y de las iniciativas que Monago y su equipo tomarán ante ellas, ya que consideran que si las inversiones de centenares de millones de euros le parecieron insuficientes, llegando a realizar la simulación de inauguraciones o elaboración de panfletos o llegando a pasear un tren turístico por las calles de Badajoz, los socialistas extremeños se preguntan qué nuevas ideas quieren poner en marcha ahora.